Bueno, pues soy Amara Abrea y mi nombre en redes sociales por el que se me conoce es Amara Montes, es el apellido de mi abuela materna y es una mujer que teje, que familiarmente además le han enseñado a tejer desde hace muchas, muchas, muchas generaciones y es una mujer muy fuerte, entonces yo dije, bueno, pues con Montes me quedo porque así mi proyecto va a crecer. Bueno, soy artista y desde hace 5 o 6 años más o menos me dedico a trabajar con textiles. El taller consiste en aprender qué es un telar, cómo utilizar un telar y cómo hacer tu propio tejido. Entonces hemos hecho un recorrido por los telares más importantes hasta llegar al telar industrial y lo que van a aprender ellos es a utilizar desde el más básico, desde un telar neolítico hasta donde quieran llegar con la tecnología que tenéis aquí en el laboratorio.